El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero para nuestros televidentes que a esta hora están sintonizándonos en todas las ciudades del área metropolitana de Colombia y del mundo. Que nos ven a través del YouTube y nos reportan sintonía desde diferentes países. Un saludo en Perú para Carlitos Trujillo. En Pereira, Jorge Nuriña. En Pereira también para mi amigo Orlando Nieto del Hotel Circunvalar. Lo mismo que para Tasmania y para Chatarra, los hombres de Cafeteros Biker, Tito y Hermanos, Jimena y Hermanos, que nos están sintonizando. Bueno, muchas gracias a Ana Milena Hoyos Trejos y su hermosa Verónica Franklin, su hermosa hija, quien nos está sintonizando en este momento en la trasnochadora Querendor y Monera, Ciudad de Pereira. A William Bolívar, el presidente de Harley Davidson en la ciudad de Medellín. A Andrés Moreno, más conocido como Borrete, que también nos ve en la ciudad de Medellín. Iván Montoya, Patricia de Montoya, Elizabeth, su hija y todos los trabajadores de la Harley Davidson, que nos están sintonizando porque el próximo 6, 7 y 8 de mayo estaremos en el Rally Internacional Harley Davidson en la ciudad de Medellín. Más de 1.200 motos custom y de alto cilindraje. Harley Davidson, en su mayoría, estaremos presentes en ese gran evento. Saludo motero para ellos. Y próximamente, pues, estaremos en la ciudad de Bogotá. ¿Qué le vamos a mostrar esta noche a los televidentes de impacto? Con los titulares de las principales informaciones, rueda la primera información, ya diré. Estos son los operativos que se están realizando en muchos sectores de la ciudad. Pero, como ustedes pueden observar, los policías sólo se dedican a pedir la cédula para verificar antecedentes de las personas que van conduciendo la moto y de los ocupantes de la moto. Pero no están requisando, miren ustedes, a los motociclistas, ni los bolsos, ni las caletas, ni a los pilotos. No los están requisando. Por eso es que hay cualquier cantidad de atracadores con armas de fuego y armas blancas, cuchillos, que están robando, como los atacadores que robaron a una muchacha con cuchillo. La atracaron en la Ciudadela Real de Minas, bajando sobre el mercado campesino, antes del mercado campesino en Ciudad Bolívar, fue eso. Y, gracias a la persecución de los motociclistas, los capturaron en la avenida 105, en Provenza. Pero, grave la situación, si ven ustedes que no requisaron los policías a ninguno de los ocupantes, entonces dice uno, hermano, ¿de quién estamos? ¿De policías ineficientes o de ladrones vivos que usan la moto para delincuente? Claro que estas personas que estaban allí, gracias a Dios, ninguno era delincuente. Segundo, en Sanquil, las víctimas de los grupos paramilitares se reunieron con sus victimarios en la jornada de reconciliación. Muchos campesinos que fueron desplazados, que fueron amenazados, a los que les robaron ganado, estaban presentes cara a cara con los paramilitares que los amenazaron de muerte y muchos de ellos también les robaron cosas. Les mostraremos también, atentos a este negrito, a este señor de raza negra, que, pásenme las imágenes rápido, porque este es un tipo que entra a las tiendas y supermercados de barrio a robar, con el cuentico de que allí está la doctora esperando que le lleve el mercado a tal parte, se lo llevan con el muchacho que no sé qué más, y él embolata a la gente, le saca la plata a esta caja. Este señor le robó 150 mil pesos y un mercado bastante grande, alrededor de 300 mil pesos, que le robó este señor de raza negra. Atención que en Betas el gobernador y la Agencia Nacional para la Reconciliación creó en ese pueblo del departamento de Santander el más frío, el más alto que queda en Santander sobre el páramo de Berlín, o sobre el páramo, o cómo es que se llama, sobre el Parque Nacional de Santurbán, para que los mineros o las personas que, gracias a la delimitación del páramo de Santurbán para proteger el agua, ahora van a estar desempleados, según lo que dice el alcalde, los únicos que tendrán empleo serán los trabajadores de la alcaldía, los policías y los maestros, del resto el 97% de la población queda sin nada que hacer porque todos se dedicaban a la minería y muy poco a la agricultura. Les voy a mostrar también cómo esta volqueta sobre un andén en las calles de Bucaramanga obliga a los peatones a tirarse a la vía pública. Lo cierto es que descargó, pero la dejaron atravesada ahí y no hubo una sola autoridad de tránsito que hiciera retirar esa volqueta. Mostraremos también a los nueve leones que están en una vereda de Florida Blanca, en la vereda de Nechales, en un santuario en donde los tienen para que luego sean trasladados por avión en un periplo para llegar hasta Sudáfrica, en donde serán atendidos directamente en una reserva natural, dado a que estos leones no saben cazar, según nos dice el director de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Martín Camilo Carvajal. Seguimos, titulares. Una FZ color blanco de placa AIE15C de Florida Blanca fue robada en el barrio Asturias el lunes a las 9.30 de la noche se la robaron. Si usted ha visto esta motocicleta, por favor repórtela a las autoridades, placa AIE15C. En Medellín la policía encontró una motocicleta cuya placa fue adaptada para que no fuera identificada por las autoridades al momento de cometer el ilícito. Le hicieron un mecanismo bastante ingenioso, según lo que reportó la policía, después de que capturaran a los sujetos de esta motocicleta después de haber cometido un atraco. Por no incluir al exalcalde Carlos Ibáñez Muñoz en un proceso que se sigue contra varios diputados y exdiputados quienes le aprobaron una prima o una autorización al Contralor de Santander, los abogados de los imputados piden suspender el proceso en la Procuraduría. La policía realiza operativos contra el hurto de motocicletas en diferentes partes de Bucaramanga y el área metropolitana. Escuadrones de la policía motorizada, funcionarios de la SIGIN y funcionarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con este gran despliego operativo en puntos estratégicos y en algunos sectores donde más se reporta el hurto de motocicletas están haciendo los operativos para capturar a los delincuentes. En los próximos días se conocerán los resultados de estos operativos, según el coronel Claude Ercardona, comandante del Distrito 1 de Policía. La alcaldía de Bucaramanga invirtió en el contrato para el transporte de los niños de las veredas del municipio de Bucaramanga y también para recuperar el colegio Villa de San Ignacio que había sido cerrado y que fue un chanchullo grandísimo que se hizo durante la administración del hoy diputado de Santander, Honorio Galvis, cuando se desempeñó como alcalde de Bucaramanga. Aquí el secretario de Educación, Olga Alfredo Cruz. La policía del CAI del Parque de los Niños realizó unos operativos bastante fructíferos gracias a que algunos policías sí están comprometidos, otros policías de los parques en los CAI de los Parques de Bucaramanga no están comprometidos, pero esto sí, requisando a los ñeritos que se sientan en las bancas que no son del sector pero llegan a fumar marihuana. Todos estos treñeros, el de cachucha con camiseta verde que se escondía de la cámara, el del bolsito y el de negro que están siendo requisados por el policía, todos los días se ubican en ese escaño y en otro escaño del Parque de los Niños y ni se diga cuando hay reuniones de algunos hinchas del Atlético Bucaramanga que son marihuaneros y son quíbaros algunos de ellos y no permiten que personas de la tercera edad como este señor puedan estar tranquilamente con sus teléfonos celulares o adelantando actividades de lectura y esparcimiento. Los taxistas piden pero no dan, rajan pero no prestan el hacha, le dan duro al alcalde y quieren tutelar al alcalde porque les está violando el derecho al trabajo. Pobrecitos, no tienen la culpa porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalo señor, pero mire, está prohibido parquear. ¿Qué dice ahí en ese círculo con la P? Al lado de un taxi, al lado de la bandera de Colombia, dice prohibido para estacionar y esto es lo que hacen los taxistas todos los días, ahí frente al Centro Internacional La Triada, frente al Parque Santander y no hay operativos de tránsito ni cámaras de fotomultas para sancionar a esos taxistas. Si es que ellos piden que el alcalde no se haga el pingo con el mototaxismo y que le dé el duro a los mototaxis, ¿por qué no le dan duro también a los taxistas que son desordenados? En la calle 24 con carrera 23, un irresponsable conductor de un campero se comió el pare y atropelló a unos motociclistas y los dejó bastante lesionados porque no fue responsable ese señor con ese tipo de acción que provocó heridas a estos motociclistas. Comenzamos. Con razón los delincuentes hacen de las suyas atracando y robando celulares porque a algunos policías se les olvida la orden que dio el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, General William Ruiz y se hacen los pendejos y solamente piendis que verificando antecedentes y porque yo les dije que porque estaban solamente pidiendo antecedentes no me requisaron, ni requisaron mi moto, ni requisaron las otras motos ni a los otros pasajeros, ni a los bolsos de las otras personas entonces se emberracaron y pidiéndome, claro, tomé la cédula con lo que dice un policía, documentos, papeles, déme la cédula así me hicieron y yo se la entregué pero mire a ver si alguno de ellos requisó a alguno de los motociclistas que paraba por eso es que hay atracadores en moto con cuchillo, con revólver y aquí no pasa nada. de la policía en el parque de los niños pero miremos, tengamos en cuenta el siguiente detalle que a todos les verifican antecedentes pero a ninguna moto requisan y a ningún pasajero requisan solamente piden la cédula para verificar antecedentes pero no requisan ni motos ni pasajeros de la moto y usted no sabe aquí quien sea el delincuente o quien vaya armado si es grave, por eso es que muchos en moto llegan a robar el motociclista se para en la esquina de abajo o se para en la esquina de adelante o en la mitad de la cuadra mientras el pasajero se baja con un revólver atraca, roba y se va ¿por qué? porque los policías no requisan si vieron que yo no estoy diciendo mentiras claro que no son todos los policías son unos que son más rulleros, nada más y que porque no le dieron la orden de requisar que idiotas, policías idiotas perdona que los ofenda de frente y sin miedo policías idiotas, le vuelvo a decir ¿para qué están los policías? pues para requisar ah no, que es que para verificar antecedentes, nada más no sean tontos la visión constitucional de ustedes es velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos con razón el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga quiere mandar un poco de estos policías por allá para los pueblos bien lejos pedirlos porque son policías que no saben comportarse en la ciudad y que no piden ni requisan ni abren los bolsos ni las caletas que pueda tener la moto con razón pero en otros sectores sí gracias a lo que voy a mostrar más adelante el coronel Claude Cardona miremos ahora cómo en el municipio de San Quil pero antes permítame que tengo unos saludos que presentar a esta hora a los amigos de Químicos y Sabores que nos están sintonizando especialmente a los de perfumería francesa versiones de perfumería francesa a doña Sonia Rico que nos está sintonizando saludo motero y por supuesto a mi amigo don Lucho Luis Aurelio Prada que nos sintoniza de Químicos y Sabores lo mismo para Jonathan muchas gracias Jonathan saludo motero para Silvia y en fin para todos los hijos de don Luis Aurelio Prada y la señora Sonia Rico nos están sintonizando saludo motero ahora sí los paramilitares esa gente tan mala que se creían los salvadores de los campesinos que llegaron a imponer el orden en contra de la guerrilla y a evitar que la guerrilla siguiera haciendo retenes pero ellos hacían peor porque robaban ganado violaban niñas violaban mujeres además desplazaban a la gente los amenazaban usted sabe lo horrible que es que le pongan un revólver en la cabeza a un campesino o a una campesina lo amenazan diciéndole que tiene tantos días para irse cuando no ha hecho nada lo único que ha hecho es cultivar la tierra acusándolos de esquecer de los grupos adversivos y los militares fueron peores que la guerrilla porque hicieron cosas bastante peores sin embargo hoy se vieron cara a cara los paramilitares con sus víctimas con los humildes campesinos de la provincia guanentina en el municipio de San Gil se dieron cara a cara y los militares pidieron perdón el perdón existe y hay que darlo pero hay que hacer un verdadero arrepentimiento porque muchos de esos paramilitares se desmovilizan y siguen siendo delincuentes porque no saben hacer otra cosa sino empuñar un arma y robar ganarse la plata fácil cerca de 150 víctimas fueron citadas a la audiencia pública de reparación por parte del bloque central Bolívar donde a esta hora son escuchados los testimonios de quienes fueron desplazados de sus tierras son hechos ocurridos entre el año 2000 a 2002 la mayoría son desplazamientos forzados y homicidio en persona protegida indudablemente es una audiencia llena de emotividad porque pues la tristeza rodea aún a las víctimas se dirigen al postulado y esa básicamente es el trámite el día de hoy en medio de la tristeza que genera recordar la difícil situación que tuvieron que afrontar por el desplazamiento formado e incluso la muerte de sus familiares las víctimas narraron a la fiscalía los hechos que hoy los tienen a la espera de una reparación esto pues es trascendental las cosas cuando cuando hay que recordar lo que lo que vivimos lo que tuvimos que vivir los duros sufrimientos a causa de personas extrañas en el año 2002 me hurtaron 39 cabezas de ganado fui fui víctima de casos intimidantes amenazantes de muerte mi familia mi señora mis hijos esto para mí es duro recordar estos casos pero que los tuve que vivir entre tanto el comandante del bloque central Bolívar y postulado en esta audiencia alias Rodrigo pidió perdón de manera pública a todas las víctimas no estoy decidiendo responsabilidades porque también tuve responsabilidades que no hemos hecho pero si es responsable por lo que decimos en contra de todos ustedes que no éramos quien para tomar la justicia por las manos y mucho menos para obligar a personas trabajadoras como usted a despojarlas de sus bienes de lo poco bienvenido escúchame señor Héctor y increíble piden perdón pero Dios quiera que ese perdón sea de corazón porque Dios perdona y cuando uno de sus discípulos le dijo al Señor Señor al Señor Jesucristo Señor hasta cuántas veces debo perdonar le dijo hasta 70 veces 7 o sea sí hay que perdonar pero hay que mostrar arrepentimiento para no volver a hacer o cometer las barbaridades que cometieron contra esos pobres campesinos saludo para Liz Pacheco Alejandro Pacheco su señor esposa su nena menor que también está en la sintonía y por supuesto para Zuli Pacheco saludo para María José en punto fijo que nos está sintonizando en este momento esta hermosa nena en Venezuela en el estado ¿cuál estado? ¿qué es este? no en punto fijo es en el estado Falcón Falcón el estado Falcón también para el doctor Ignacio Pérez Cadena secretario de gobierno de Bucaramanga para el Ibarro Estupiñán quien dice que esos leones que si los pueden mandar para el consejo de Bucaramanga para que casen unas ratas gigantes que hay allá y que le están haciendo daño a la alcaldía a mi amigo el gran productor de televisión en la ciudad de Medellín John Freddy Osorio de Nitros MP Nitros Máxima Potencia que usted también puede encontrar en YouTube para que vean las últimas novedades de motos las últimas novedades de equipos accesorios para moto y también para automóviles automovilistas Nitros Máxima Potencia Nitros MP usted lo puede encontrar también en el Facebook y en YouTube Nitros MP Nitros Máxima Potencia saludos ¿seguimos en impacto o ya vamos con la pausa mejor? ah no vamos con las imágenes pilas con este negrito este señor robó un supermercado hoy antes del mediodía en la calle 24 con carrera 24 este señor entró con el cuentico de que una lista que llevaba supuestamente en la mano mirenle la cara es un negro alto grande buchón de gafas que robó 150 mil pesos a una persona a este señor del supermercado y además le robó un mercado porque digo que tenían que para la doctora de Uniciencia que no sé qué más ellos le creyeron que era para Uniciencia una empresa que queda una universidad que queda ahí cerquita Uniminuto perdón no Uniciencia sino Uniminuto y extrañamente el celador de Uniminuto también dejó entrar a este negro le hizo subir el mercado le dijo al muchacho que le llevó el mercado que subiera que la doctora le iba a pagar en el segundo piso y mientras el muchacho subió este negro se voló con la plata y se voló con el mercado tengan cuidado en los barrios porque está robando no solamente en las tiendas de barrio sino también en los supermercados y en algunas empresas se hace pasar por una persona muy prestante bien presentada no tiene pinta de ladrón pero es muy ladrón y cascarero porque roba de 150 mil y mercaditos que le roba a las pobres gente que qué se gana un tendero Dios mío pero estos miserables siguen haciendo de las suyas carbonileña es riquísimo en carbonileña usted puede encontrar productos deliciosos los almuerzos en carbonileña son espectaculares hoy en carbonileña yo almorcé una bandeja paisa por 12 mil pesos súper espectacular además si usted quiere hay asados al carbón de lunes a sábado de mediodía hay almuerzos en carbonileña hay hamburguesas especiales mixtas y hamburguesas sencillas también en carbonileña terraza barra en quirón usted encuentra comidas rápidas para que los amigos de la ebrija y amigos de quirón lleguen ahí cerca a puente loco donde a debajo de la parte baja de puente loco a la entrada del barrio poblado y encuentre en carbonileña terraza barra en quirón seguimos una pausa y después de la pausa que le vamos a mostrar como en betas el gobernador creó la mesa de reconversión laboral y una boqueta sobre el andén que obstruye el paso peatonal quienes son nuestros anunciantes los que están con impacto a los que usted le debe ir a comprar quienes en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana en carbonileña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena carbonileña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y media comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutil saludo motero de esta hora para el gran columnista del periódico La Opinión el gran columnista del periódico La Opinión en la ciudad de Cúcuta Gustavo Gómez Ardila usted en La Opinión entra a la página de opinión precisamente de columnistas allí encuentra a un gran columnista que escribe de una manera jocosa costumbrista y es un letrado es una persona muy culta el doctor Gustavo Gómez Ardila nuestro paisano nuestro amigo muy querido con quien tenemos una amistad de hace muchos años junto con mi viejo querido Fernando Velázquez López desde aquí de este programa de Televisión Impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para usted doctor Gustavo Gómez Ardila y toda su familia seguimos en impacto miremos ahora como ah perdón ya hablamos con María José de Punto Fijo miremos ahora como en Betas el gobernador de Santander Vivi Hertavera se presentó con la mesa de reconversión laboral para proteger el medio ambiente proteger el agua proteger el páramo de Santurbán pero también para generar empleo para los campesinos que a los campesinos les den empleo porque los campesinos no saben sino trabajar las personas que se dedicaban a la minería no saben sino hacer el bien no quieren convertirse o ser presionados por la situación para buscar salidas fáciles sino las salidas que Dios les mande como guardabosques sembrando que les pongan un sueldo que les den los verdaderos programas de familias en acción que los pongan a trabajar en caminos y carreteras para dar a conocer las iniciativas a las que se pueden sumar los municipios que han encendido las alarmas por el alto índice de desempleo en los alrededores del páramo de Santurbán se creó la mesa temporal de reconversión laboral con la que se busca disminuir la cifra del 82% de desocupación que reporta las autoridades El departamento en cabeza del doctor Didier Tavera nos va a apoyar para solicitarle al Ministerio del Medio Ambiente la caída de la línea del ecosistema de páramo porque ya sabemos y estamos totalmente seguros de que hubo un error en esa delimitación aquí el desempleo está en el 82% y con la sentencia de la Corte Constitucional una vez empiece a aplicar que es muy próximo en una o dos semanas el desempleo se eleva al 97% solo quedando con empleo la administración municipal los profesores la policía y los del sector público nada más En el evento coordinado por el Ministerio de Trabajo el mandatario seccional aseguró que la idea es proteger el ambiente además de promover el empleo En la generación de empleo aquí especialmente en la apertura de caminos en el mantenimiento de vías en la rocería y demás esas son soluciones de trabajo temporales pero aquí hemos venido a trabajar en cómo proyectar una solución definitiva a la generación de empleo en la provincia de Sotonorte con las dificultades sabemos que tenemos que proteger la vida sabemos que tenemos que proteger el ecosistema el ambiente pero aquí también hay una comunidad que necesita que el Estado que el gobierno nacional que el gobierno departamental le demos alternativas por eso dentro del capítulo de la gobernanza del agua la ruralidad queremos llegar aquí con alternativas definitivas con programas donde así como existieron programas anteriores de familias guardabosques aquí se dan programas que se puedan pagar por parte del Estado el cuidado y la preservación de nuestros ecosistemas a esta iniciativa se sumó el servicio nacional de escena donde la directora se comprometió a ampliar la participación de muchos más habitantes mediante el programa empleo rural temporal donde se han beneficiado 51 campesinos que han adelantado labores de mantenimiento y limpieza en 7 ciénagas ubicadas en las veredas Móngora Ortegón El Salado Burrero El Mortoño El Centro y Alto del Yunque trabajadores que se vieran beneficiados además con la ampliación de sus contratos por dos meses más como medida para contrarrestar la coyuntura laboral de la región seguimos en impacto saludo motero a esta hora para mi amigo o mis amigos los motoclub renegados en Bucaramanga presididos por Alirio Mantilla para el expresidente el doctor Julián Páez y su señor esposa Doña Doris también saludo motero para Alejandro Pacheco y su señor esposa y sus bellas hijas saludo para el general Julio César Santoyo jarlista también de club fariseos de Bucaramanga con pata brava saludo motero para el ingeniero como es que se llama Alirio bueno el hijo de Gillo Mantilla Pablo Alirio que nos está sintonizando muchas gracias también para el ciego y sus bellas hijas para Natalia que está en sintonía saludo motero también para los amigos de Solo Motos la 21 y Almacense Motos porque es allí donde usted debe ir a comprar los repuestos para moto para cualquier marca de moto porque es que en Solo Motos la 21 en la carrera 21 con calle 41 usted encuentra repuestos originales para todo tipo de motocicletas si su moto es marca KT pues compre repuestos originales no chiviados a KT lo mismo si su moto es Yamaha de cualquier referencia pídalos en Solo Motos la 21 en la carrera 21 calle 41 o en la avenida Quebrada Seca carrera 13 Almacense Motos si lo mismo si es Suzuki si es un Auteco si es una Honda si es una Pulsa si es una Kinko lo que sea en Solo Motos la 21 y Almacense Motos en Bucaramanga bueno seguimos en impacto saludo para la señora Noemí Amaya Zárate una hermosa señora que nos sintoniza lo mismo que la señora Mercedes Becerra viuda de Toledo de la esposa de mi extinto amigo Eduardo Toledo Ramírez a su hijo Sergio Eduardo Toledo Becerra que nos sintoniza también bueno a todos los amigos que están ya en esta hora en la sintonía mire la irresponsabilidad de algunas personas que están construyendo y eso está prohibido parquear sobre los andenes atravesar y tomarse no solamente media calzada sino tomarse también la zona peatonal dígame usted por donde pasa una persona aquí dígame por donde tiene que tirarse a la vía y que pasa si se tira a la vía pues lo puede coger una moto lo puede coger un carro y una persona de la tercera edad donde están los agentes de tránsito mire aquí la más clara evidencia el señor tuvo que tirarse a la vía a disputarse y poner un riesgo sin integridad porque la volqueta no la pudieron descargar aquí en la calle sino tenían que atravesarla y descargarla precisamente en el andén que peligro por eso hay que sancionar no solamente a los dueños de estos vehículos sino también a los dueños de las obras porque imagínese si esa obra tendría permiso de la curaduría de la Secretaría de Planeación para adelantar cualquier tipo de reformas hay que cumplir con las normas seguimos después de que nosotros podamos comprar una moto de alto cilindraje podemos comprarla en donde porque es que ahí encuentra los repuestos en solo motos en almacén perdón en almacén motos y motos en todas las direcciones ustedes van a ver todos donde están si quiere comprar la Pulsar la Uteco Boxer la que no le gusta la gasolina la Discovery la nueva Pulsar 150 la Pulsar 135 la 180 la 200 NS también la motos Agility la Kinko la Ninja 300 la Ninja 1000 la Z800 la Z1000 la Z250 en fin cualquier tipo de motocicleta en motos y motos y también el grupo manejar para que usted compre los seguros y no se les olvide que el grupo manejar también vende los seguros las 24 horas del día no importa que se haya cerrado la oficina usted timbre y siempre habrá una persona pendiente para venderle el seguro a usted pero que son seguros certificados usted debe comprarlos donde la verdad no le vaya a meter un seguro falso porque pilas se están chiviando muchos seguros y después usted lo capturan con un seguro falso sin usted tener la culpa ¿por qué? por no comprarlos en manejar y comprar los cascos los chalecos la protección las barras de protección para la moto los baúles todos los accesorios para moto en Forplash Chipichapa y Santanderiana de cascos en motos y motos compra tu boxer ZT100 la que no le gusta la gasolina en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana ¿papí? ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Forplast Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast seguimos en impacto el defensor de la familia del transporte saludo motero para los amigos de los clubes de motos para los amigos del club Cerberus el club Joker Bikers el club Gono Biker el club Fast Biker los Catrechimbas César Robles Pito que está en la sintonía también para Álvaro Rueda el club Honda para don Bernardo Pérez del club Pulsar Bucaramanga para el ingeniero Wilson La Torre presidente del club Pulsar Santander para los amigos del club FZ Florida Blanca club FZ Santander club FZ Bucaramanga para los amigos del club Pulsar Quirón para el tío Hugo Hugo Nectalí Cepeda y su hijo Hugo Andrés que nos está sintonizando a todos los muchachos del club Pulsar Quirón también saludos para los amigos del club ACAT los del club XM de ACAT los del club TTR en fin a todos los clubes de motos de alto cilindraje club Clio para Silvia Amaya que nos está sintonizando para también otra Silvia Silvia Garnica del club Operación Tránsito también para los amigos del club de automovilistas club Logan para José Luis a quien le debo una disculpa también saludo motero para Marcos del club Spark GT Bucaramanga a todos los amigos del Drone Studio cuando usted necesite que le graben un proyecto una finca bueno lo que sea contrate los servicios del Drone Studio usted lo encuentra en el Facebook en Google usted le da en Google y en Google le da Drone Studio saludo motero nueve leones que habían sido decomisados a un circo que vinieron aquí a Bucaramanga hace poco y que estaban siendo maltratados según la sociedad protectora de animales esos nueve leones fueron decomisados por la policía ambiental y puestos en custodia de la corporación de defensa de beseta de Bucaramanga quien los llevó a una reserva en la vereda de derechales donde los alimentan donde los tienen hermosos esos leones pues Martín Camilo Carvajal el director de la corporación de la defensa de beseta de Bucaramanga dijo que los van a trasladar ya a Sudáfrica ¿cómo es esto doctor Martín Camilo? los rugidos salvajes que habitualmente sacudían la arboleda de la vereda de Lechales en Florida Blanca ya no se oirán pues es momento de que nueve grandes felinos ajenos a este territorio regresen a casa estamos trasladando los vía terrestre de Bucaramanga a Bogotá de Bogotá vía aérea en un avión de carga van hacia Lima se encuentran con 24 felinos que fueron recuperados en el Perú y de ahí se trasladan a Johannesburgo Sudáfrica donde el destino final va a ser el santuario de Emoya ubicado en la provincia de Limpopó como un viaje a la tierra prometida con múltiples paradas se describe este recorrido que finaliza en la extensa sabana africana lugar del que fueron extraídos para cumplir una labor ajena a su naturaleza pero de la que por fin se han librado y el hábitat natural de los leones está en África entonces los estamos enviando a un sitio donde ellos van a poder tener la posibilidad de contar con el sol africano con la noche africana con el entorno y el ambiente africano y eso es muy importante para continuar el proceso de recuperación de los leones que obviamente pues tienen que estar ubicados en un santuario porque ya no tienen la capacidad la posibilidad de mantenerse por sí mismos ellos no tienen la habilidad para cazar ellos toca darles un proceso de manutención hasta que terminen su ciclo de vida fue muy larga la espera y varios los lugares pensados para que vivieran hasta el final de sus días pero fue el mismo destino quien quiso poner a estos gatos salvajes en el lugar indicado su hogar aquí se agotaron diferentes instancias se buscó la posibilidad de enviarlos a Denver a un santuario en los Estados Unidos pero no fue posible concretar se habló también con la hacienda Nápoles mirando la posibilidad de que pudieran ser ubicados allá tampoco fue posible concretar la ubicación ¿por qué esperes? bueno qué bien doctor Martín Camilo Carvajal director de la corporación de la venceta de Bucaramanga que ya le dio un mejor destino a estos animalitos que no tienen por qué ser maltratados y que los sacaron de su hábitat natival de África para ponerlos a trabajar para maltratarlos Dios mío bueno el daño que le hicieron porque estos animalitos ya están que se mueren de viejos ya no pueden cazar ya no pueden competir por comida con otros leones ni por territorio porque los otros leones seguramente los matarían entonces tienen que pasar en una zona de reserva para que los puedan cuidar y bien por esa gestión que hizo el director de la corporación de la defensa de la venceta de Bucaramanga el doctor Martín Camilo Carvajal atención que se robaron otra moto todos los días se están robando motos en Bucaramanga las personas están dando mucha papaya las dejan parqueadas donde pueden esta moto se la robaron anoche a las 9 y 30 de la noche en el barrio Asturias la placa de la moto FZ blanca que se ha personalizado totalmente con calcomanías es AIE15C y los rines se han pintado así de blanco y de rojo la persona que vea esta moto en algún lugar o que la esté transitando informe de inmediato a la policía los motociclistas pueden informar directamente desde su celular para que le ayuden a la policía a la ubicación de esos ratas de motos porque no se les puede perdonar y ojalá pudiera uno coger un rata de estos y darle lo suyo antes que la policía no vaya a llegar a tiempo para que nos dejen darle una buena leñera a estos miserables y sobre todo a los que están comprando las motos o a los que las están encargando para robarlas desguazarlas y venderlos repuestos algunos mecánicos inescrupulosos algunos mecánicos ratas y también algunas personas que están aprovechándose de las personas que tienen motos que las están pagando y se las roban y les piden rescate hasta de dos y tres millones de pesos hay que denunciar denunciar paga dicen los amigos del GAULA de la policía nacional el sargento Quirós el sargento el mayor Carrillo comandante del GAULA también el agente Pino que nos está sintonizando y los amigos del GAULA del ejército también GAULA militar que están en la sintonía seguimos vamos ya a la pausa ¿cierto? porque no tenemos más sí vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes aquí están los que pagan y a los que ustedes le deben comprar porque son los que nos apoyan a nosotros para que ustedes vean este programa todos los días de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar un moto en Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KPM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para los amigos que nos están viendo en la ciudad de Ibagué Juan Carlos Guzmán y también para mi amigo Jaime Bravo organizadores del Ibagué Bike With ellos son del Club Picados Biker que nos sintoniza también para Luis Enrique Gómez Felo Luis Felipe Gómez Felo en la ciudad de Barranquilla que nos sintoniza lo mismo que para Jaime Díaz para Javier Roballo en fin todos los amigos de la ciudad de Barranquilla para Piolín y a todos los amigos de la MUQ MUQ de Barranquilla MUQ que nos sintonizan en este momento muchas gracias saludo motero también para los amigos que nos sintonizan en la ciudad de Bogotá para Claudia Neira lo mismo que para mi amigo Enrique París Ávila organizador del encuentro Bogotá By Week saludamos también a sus hijos Jonathan y a John que nos sintonizan igualmente saludamos a nuestros amigos de la ciudad de Zipaquirá a mi amiga Inesita y a su gran esposo el Coyote Jairo el Coyote que nos sintoniza a una hermosa Yolima Pérez de Zipaquirá de Dragon Biker de Zipaquirá George Pachone fundador de Dragon Biker junto con otros amigos a Javier Calaveras a bueno tantos amigos que a esta hora está ni la sintonía a mi amigo en la ciudad de Cali uy se me olvidó el profesor profesor universitario de la ciudad de Cali que es jarlista que es motero y le gusta compartir siempre con José Velázquez en los eventos moteros y con su bella esposa Joana se me acordé el nombre de la esposa pero no me acordé del hombre saludo para Jaime Bravo también que lo sintoniza perdón para Toño Radical de Radical Custom en la ciudad de Cali para el pastor Horacio Alemán del Club Motero de Cristo Cruising for Jusis Cruising for Jesus que nos están sintonizando muchas gracias mire esta moto que nos muestra la policía nacional de Medellín esta moto la cogieron es una moto de alto cilindraje una moto Yamaha XTZ 660 que le adaptaron la placa para que cuando cometan el ilícito puedan esconderle la placa rápidamente y cuando lleguen a un retén la bajan para que no sean sancionados pero la policía los pilló después de que cometieron un atraco aquí podemos observar en esta motocicleta la nueva modalidad que utilizan los motociclistas al momento de cometer alguna fechoría al momento de evadir los puestos de control en este momento miramos que la placa está bien ubicada esta es una XT 660 se ve la placa realmente como es aquí tiene un sistema de guaya y al obturarlo levanta la placa automáticamente lo podemos ver aquí ubicado está al lado del carburador ahí detrás del cilindro aquí llega y lo levanta y automáticamente la placa se levanta ocultando si ocultando su identidad entonces verifiquemos como queda májela májela placa listo súbala ahí podemos observar la nueva modalidad que utilizan estas personas para ocultar la identidad de la motocicleta miren ustedes y eso están haciendo en Mucaramanga claro que aquí los ratas chichipazos de aquí le colocan es una toalla sanitaria una toalla de mujer porque tiene pegante y se la colocan ahí para taparla otros le colocan son los calzocillos con raya o rotos a la placa de la moto para taparla después de que cometen un ilícito por eso es que pedimos a la policía que esté más vigilante más pendiente saludo para Carlos Alberto Vera Cala para Lady Joana Quintero que nos está sintonizando lo mismo que para Ana Lucía Silveira para Javier Valencia para Ciro Campos en la ciudad de Bogotá son muchas personas que a esta hora están con nosotros sintonizándonos saludo motero también para las siguientes personas uy aquí se me fue que fue lo que pasó aquí olvidemos de aquí para María José para Yurani Durán para Caterina y la paisita Alison Sánchez también en la sintonía de Doña Noemí Anaya Zárate y en fin muchos televidentes que siguen con nosotros en impacto defensor de la familia del transporte por no incluir en la investigación y en el juicio de la que adelanta la Procuraduría contra los diputados de Santander que se prestaron para autorizarle una platica o darle unas autorizaciones mejor al contralor de Santander en la época fueron enjuiciados unos diputados pero por no incluir al exalcalde Carlos Ibáñez Muñoz los abogados de la defensa de los diputados pidieron que se anular el proceso según la defensa de los diputados implicados en esta investigación no se incluyó al exalcalde Carlos Ibáñez quien para entonces actuó como gobernador encargado por esa razón el proceso investigativo debe ser anulado por parte de la Procuraduría Provincial de Santander se expuso una anulidad referente a la ruptura de la unidad procesal por cuanto no se vincularon en el proceso a dos personas que se tenían determinadas como fueran el señor gobernador y su asesor jurídico la Procuraduría Provincial de Santander investiga a 12 diputados y exdiputados porque en el año 2013 otorgaron facultades al controlor departamental para modificar la planta de personal vamos a esperar como se pronuncia la Procuraduría Regional de Santander en tal sentido y posteriormente seguiremos con la defensa técnica con unos descargos pertinentes sobre lo que se nos ha imputado en el día de hoy el exdiputado José Ángel Ibáñez asumió su propia defensa y argumenta que actuó conforme a la constitución y las leyes yo siempre actúo a buena fe las personas que tuvieron la oportunidad de oírme en la asamblea en participaciones pues yo me siento muy tranquilo he cumplido la cabalidad y me he distinguido en toda mi vida por hacer las cosas lo mejor bueno seguimos en impacto yo hago la pauta o digo yo voy yo voy yo saludos para de cumpleaños saludos moteros dos al pecho y uno arriba para él la gran voz de Santander el papá de los pollitos el que tiene la mejor voz en los locutores de Santander mi amigo el gran locutor Edgar Serrano Gómez quien hoy está de cumpleaños Edgar Serrano a usted que es una persona que valoro mucho que aprecio desde hace muchos años y que ha sido el maestro de muchos periodistas que es la voz oficial de los comerciales de impacto que Dios le siga bendiciendo su cumpleaños que le dé mucha salud que le siga dando mucha vitalidad para cuando llegue más viejito como todos aspiramos a llegar bien viejitos nos funcionen todos los órganos correctamente que seamos sanos que seamos íntegros que seamos vitales fuertes pero que tengamos ante todo el alimento espiritual el de Dios el del Señor que es el que yo le deseo a usted para que esté en mejores condiciones siempre le vaya bien junto a su esposa y sus hijitos quienes los hacen sentir muy orgulloso Edgar Serrano Gómez también para María Inés María Inés Valencia que nos está sintonizando María Inés está de cumpleaños está de cumpleaños Kenai Pavón de Belandia está de cumpleaños también Eliezer Jesús Quintero Díaz está de cumpleaños uy caramba yo no leo aquí lo blanco un señor Vargas una nena Vargas que cumple 21 años para Francia Blanco que también está de cumpleaños para el Club Bayard de Argentina que también están de cumpleaños de la celebración a los amigos de Arman Motoclub que también nos sintonizan a María Elena Herrera en Barrio San Alonso está de cumpleaños con toda su familia está celebrándolo para Cielo Castellanos para Sandra Milena que también está en sintonía y está de cumpleaños Dios le bendiga Miguel Ángel Rojas muchas gracias también saludo motero para quienes están aquí en la sintonía bueno son muchos los que a esta hora están sintonizándonos en impacto seguimos miremos a continuación quienes son nuestros anunciantes carbón y leña donde usted puede ir a comer rico ¿cierto? en donde más podemos ir a comprar los televidentes de impacto para que sigan viendo este programa deben ir a comprarles a ellos a las personas que anuncian con nosotros lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña engañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 motos y motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KPM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana saludos motero para las personas que siguen con nosotros a todos los buenos taxistas a José Luis Jerez que nos sintoniza a mi amigo Acuña se me olvida el nombre de taxista para John Navas también para otro taxista que es fiel televidente de impacto caramba aquí lo tenía yo bueno son varios taxistas discúlpenme hermanos que de verdad se me se me pierde todo pero bueno para el taxista Fernando Celis que está sintonizándonos muchas gracias a todos los soldados de la quinta brigada del ejército nacional al señor coronel Cepeda comandante o jefe de estado mayor de la quinta brigada la policía mire que bonitos operativos y que buenos operativos los que realiza en contra de la delincuencia ¿para qué? para controlar el robo de motos son escuadrones de la policía que como ustedes pueden ver van bastantes para caer de sorpresa en algunos lugares y establecer los puestos fijos y puestos de control móviles para que los motociclistas que vayan infringiendo las normas que vayan llevando niños en sus motos les sean inmovilizadas las motos y se les inicia un proceso para quitarles la patria potestado mejor dicho para de una vez mandarle a los chinitos al bienestar familiar a esos padres de familia irresponsables que llevan a sus hijos en medio de ellos un papá y una mamá y un niño adelante y otro atrás entonces les van a quitar la moto y les van a quitar los chinos esto como podemos ver es en la carrera 33 después de la de Megamol allí se realizaron operativos en donde se requisaban aquí estos son los verdaderos policías que uno quiere ver policías que requisan a los motociclistas mujeres policías que también requisen a las mujeres porque se ha visto que hay mujeres que van en BWIS y llevan otra mujer y las viejas son las que llevan las armas pero vean ustedes aquí como los policías requisan no solo la moto sino requisan al matacho de espaldas y debería ser como en Estados Unidos que al que vean muy sospechoso lo manden al piso de una vez y los posen y después miren si es culpable o si es inocente pero vea excelente el operativo que realiza la policía excelente las requisas estos son los policías comprometidos que queremos ver en la ciudad esto es señor comandante de policía y señor general William Lewis Garzón a los policías que queremos ver requisando las caletas de la moto a los que queremos ver requisando los motociclistas los bolsos requisando las mujeres motociclistas señor coronel Raúl Pico los policías deben estar así haciendo que los motociclistas y los taxistas y conductores de carros particulares respeten la raya porque vea esta buchón de camisa de raya ya se había comido la raya y no le daban espacio a los peatones por eso estas campañas de prevención y de cultura son excelentes me gusta que requisen también a los domiciliarios porque hay algunos domiciliarios que se están prestando para llevar droga para llevar armas y buena esa requisa que realizan requisan las motos requisan los muchachos de las motos allá como que se le pasó un motociclista con un niño ¿no? ¿si? devuelva un poquitico la imagen hágame el favor Yadir devuélvala unos 5 segundos un momentico porque me parece que llevaban un niño allí devuélvalo pero un poquitico nada más en esa moto y la ponen en cámara lenta esa moto que acabo de pasar como que se les pasó un niño en medio de ellos grave grave porque los policiales no están tan truchas entonces yo echándole flores aquí y vea ahora si ponga la imagen a ver de otra manera saber que escucho y que veo porque no es posible que se les pasen el general William Ruiz da la orden de que deben bajar a los niños de las motos bueno ahí están bien espere aquí más adelante es que creo que hay ahí no ahí más atrás échelo atrás esa moto lleva un niño en medio de ellos esa échelo atrás échelo atrás échelo atrás ese señor y esa señora llevan un niño ¿sí? un poquitico más atrás dale un poquitico más atrás ¿sí? yo no lo escucho a usted a usted no lo estoy escuchando por el interno no llevan nada bueno entonces me equivoqué pero bueno bueno me gusta eso porque yo estoy echándole flores aquí a los policías y que tal que no estén haciendo las cosas correctamente como las manda o como la orden su propio comandante pero excelente estos puestos de control se van a seguir realizando todos los días a toda hora y en todo momento porque es bueno que a los motociclistas lo requisen que les verifiquen el antecedente escuchemos lo que dice aquí veo que esta muchacha está como muy nerviosa algo tendrá no le hicieron quitar el casco o ya la requisarían no sé están verificando antecedentes estaba como nerviosa la muchacha que estaba con el muchacho de la moto ahí bien comandante de policía bien señores policías nosotros los ciudadanos se lo agradecemos en el alma de que ustedes estén requisando a los motociclistas de que les hagan levantar las tapas o las cojines que hagan respetar las cebras o zonas peatonales porque hay algunos motociclistas que parece que fueran delincuentes y violan todas las normas a los que los cojan violando las normas que les quiten la moto vea aquí que bien porque estaban inclusive estaban marcando algunas partes de la moto vea que bien los motociclistas para evitar que las partes sean que la moto sea desguasada y después roben la moto que bien con ese aparato como marcan las partes las tapas los rines las barras las caretas una excelente marcación escuchemos que me gusta como suena esa máquina si se escucha no 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 se escuchó bueno la marcación de la tapa del motor la marcación uy eso es lo que no debe permitir usted que eso no lo dejen dejar a ser jamás que en la barra de la moto se la marque por ah no ahí si está bien pero es que a veces la marca abajo aquí está el sargento Jaime de la policía de prevención al mando del teniente Meneses realizando campañas con los pasajeros de los taxis para que denuncien a los taxistas también que no hacen las cosas correctamente para que baje la aplicación polis en sus celulares y puedan denunciar cualquier acto delictivo en el momento el sargento Jaime de la policía de prevención al mando del teniente Meneses y el teniente John Castro también bueno muy bien excelente lo que hace este sargento Jaime de la policía metropolitana de Bucaramanga en la oficina de prevención diciéndole a los pasajeros cómo es que también pueden denunciar no sólo a los conductores de taxis sino también a los motociclistas que vayan muy mal y aquí con los carros con los vehículos particulares se estaban realizando campañas de prevención esto fue frente a Megamol en la avenida Quebrada Seca con carrera 32 teniente coronel Claudio Antonio Cardona comandante primer distrito de Bucaramanga cuénteme mi coronel qué es lo que está realizando la policía nacional el día de hoy la policía metropolitana de Bucaramanga está realizando intervención en puntos críticos de la ciudad para evitar el hurto a personas evitar el hurto a motocicletas para eso la intervención viene de una forma completa en donde traemos la marcación de motocicletas traemos unas campañas preventivas en los semáforos y una parte de control en donde nuestros policías están dispuestos tan pronto el semáforo pasa en rojo salen rápidamente requisan identifican a las personas aquellas personas que de pronto se ven sospechosa o que se le encuentra alguna arma blanca son trasladadas hasta el centro de acopio en donde se le solicitan antecedentes y descartan que tengan algún requerimiento de autoridad judicial ¿estos planes intermitentes se estarán realizando en diferentes puntos de la ciudad? si, iniciamos en este momento nos encontramos en el sector de Megamol pero vamos a estar en toda la ciudad durante la semana haciendo este tipo de intervenciones ¿cuál es la invitación para la gente para que de pronto esté más pendiente de las cosas de las motos y también denuncie cuando vean alguna persona sospechosa? el llamado a la comunidad es que llamen siempre al 123 llamen al cuadrante llamen al CAI y que siempre esté en contacto con su policía nacional seguimos en impacto defensón de la familia del transporte ¿cómo fue capturado el ladrón que robó un bolso con cuatro millones de pesos y un arma de fuego en un parqueadero a una motocicleta que estaba estacionada? el ladrón sabía que habían retirado cuatro millones de pesos que pusieron la motocicleta ahí y dentro del baúl de la moto que era una moto Iguis iba un bolso con la plata y con un revolver se demoraron pero lo capturaron a las ratas sinvergüenza este mírelo en la zona céntrica de Bucaramanga cuando este sujeto de 34 años de profesión ladrón que se dedicaba a perseguir a los clientes bancarios una vez habían sido marcados por las personas que están o por los delincuentes que están dentro de los bar dentro de los bancos y le hacen el guiño la seña o la santo y seña que ellos tienen para identificar a las personas que llevan o que han retirado grandes sumas de dinero por eso este delincuente según lo que manifiesta el coronel Claudio Cardona y el mismo coronel Raúl Pico subcomandante de la policía metropolitana de Bucaramanga se dedican a eso en compañía de otros sujetos están próximos a caer los compinches de este rata que haciéndose pasar por otro motociclista estacionó la moto en el parqueadero con las cámaras de vigilancia lograron ubicar a este sujeto como extraía el bolso mirenle la cara de este rata ahí se les ve la carita más o menos que fue capturado por unidades de la Sijín que el ilícito el robo lo cometió a comienzos del mes de diciembre pero a la policía no le queda grande ninguna investigación cuando hay colaboración de los ciudadanos y cuando efectivamente se presenta un buen trabajo investigativo y un trabajo conjunto entre la fiscalía y los jueces de control de garantía para que estos miserables ratas que se han acostumbrado a ser vagos delincuentes por toda la vida pero no trabajan pues sean capturados por parte de las autoridades este sujeto como decíamos de 34 años robó un bolso con 4 millones de pesos un arma de fuego a una motocicleta que estaba estacionada y que él ya había marcado o ya sabían que estaba ¿qué dice la policía nacional sobre este? ¿qué dice el operativo de la captura de este sujeto? la unidad investigativa de la policía nacional Sijín de la metropolitana Bucaramanga logra una importante captura de un sujeto de 38 años quien en el pasado diciembre del 2014 había hurtado dentro de un parqueadero en una motocicleta violentándole los seguros hurta un bolso del cual contenía 4 millones de pesos más un arma de juego este sujeto la investigación se adelanta se adelanta continúa y es la importancia de que las personas denuncien todo caso porque los procesos investigativos son lentos en algunas ocasiones pero cuando se logre la plena identificación se logran estas importantes capturas y sacamos de circulación a estos delincuentes que tanto daño nos hacen bien excelente carrera 24 con calle 24 con carrera 23 también la policía en los parques de calle de los niños que controla a los viciosos Dios me los bendiga que tengan feliz noche dos al pecho y uno arriba saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira